Por un momento me alcancé a sentir como si estuviera en una batalla de esas de películas de época. La vida es sabrosa, hermano. Con mis barras, dos viejitos de esto, arregla el día. Y estos manes aquí están haciendo una cipón de bola mamonúa. Dale, peganle espalda a alguien, ¿no? Un parzuelo, quedamos. Privado. Hubo una que me rozó la oreja. Hoy voy rumbo al Carmen de Bolívar, donde se da una tradición desde hace mucho tiempo. Durante ocho días la gente patea bolas de candela por las calles del pueblo. Acompáñenme a conocer esta tradición. Aquí por toda la calle venden chepacorina. O la chepacorina es la galleta insignia de para acá. Esa es mucha galleta sabrosa. Bueno, ahora sí, llegamos al Carmen de Bolívar. A la entrada del pueblo me estaba esperando el compadre Luis Mercado de Telemontes de María, quien me llevaría a uno de los barrios donde estaban haciendo las bolas de candela. Y echando cuentos, en menos de nada estábamos allá. Airo, ¿cuántas bolas de candela de esas hacen diario? Hacemos de 40 a 60 bolas todos los días. ¿Aquí en este barrio? Sí, acá en este sector. ¿Cuántas bolas hacen en general así en todo el pueblo? Mínimo casi 200 bolas. Todas las echamos a gasolina y las prendemos. ¿Cómo es el proceso de la construcción de las bolas? ¿Qué materiales? Es de sacos de fiques con alambre. ¿Esto no lleva más nada? No lleva nada, el sol solamente lleva alambre. Envolan el fique y lo aprietan bien duro. ¿Aquién ha apretado? Bien un alambre, sí señor. Y ya listo. ¿Y después le echan qué ACPM? Le echamos gasolina con ACPM, revuelto con ACPM, para que la bola dure más. Y los pelados se divierten con pateando la bola, como si fuera un partido de fútbol. Todos los años, para esta temporada, para julio, esta es la emoción de la gente. Le partimos la bola de candela aquí en Carmen de Oliva, en Montes del Marín. El trabajo tuyo es coger y enrollarla. Ajá. Envolver sacos. Y darle vuelta con el alambre que me hace. Y después el señor las termina apretada. O sea que es un trabajo en equipo. Una de las cosas positivas de esta tradición es que participan personas de todas las edades, siendo la fabricación de las bolas de candela una labor comunitaria. ¿Cuántas bolas salen de un saco? Salen dos, pero salen pequeñas. Estas salen más grandes porque es de un solo saco. Porque hacer las bolas tiene su técnica. Sí. Y hay unas que las hacen redondas y otras que las hacen panches. Porque esto tiene su cuenta también. Cuando patean las bolas, ¿no hay quemado? Sí, hay. Claro, porque es gasolina y candela. ¿Y qué protección tiene ninguna? O sea que el que se mete a patear esa vaina corre riesgo. Lleva riesgo como el que se mete a la corraleja. Te caite el pie en el toro. A veces los muchachos no la patean, sino que la cogen por la mano, tienen guantes y la tiran por la mano. Entonces ahí donde ellos golpean, puede ser mujeres, puede ser uno, pelado o niño. Toda la noche hay uno golpeado con las bolas de candela y quemado. Siempre se va a ver eso. Incluso anoche me golpearon aquí el brazo y me quemaron todos los vellos del brazo. Y eso es la emoción de uno, a las bolas de candela. Es así cada quien, es porque le gusta ir a patearla, ya saben el riesgo que pueden correr, quemarse, salir pateados. Tanto ir a patear como ir a la vez. Realmente las bolas de candela no tienen ninguna ciencia a hacerla. Es simplemente saco este de fique y alambre de ese que llaman alambre quemado. Lo demás es simplemente enrollar saco, ponerle el alambre y que quede bien hecho. O sea, lo que llaman ellos tejido. De todas maneras, esto exige un grado de paciencia y de dedicación. Apenas cayó la noche, me fui para la plaza principal del pueblo, donde se da esta manifestación cultural. Y a ratito comenzaron a llegar las personas con las bolas de candela. Bueno, todavía no son de candela porque no están prendidas, pero así las llaman ellos. Oye, aquí vino una recocha bien grande, oye, pero estos manes tienen bolas de todos los tamaños. Estas bolitas, ¿qué vale? Es porque usted se la guinda aquí en el cuello. Ah, estas son... Estas no son para prenderlas. No, 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 estas son un llaverito de las motos. Unos llaveros de bolas, ¿eh? De bolas de candela. Una adición. Pero esas uno se las prenden en el pecho. No, si usted quiere. Porque tiene frío, sí. Bueno, mírale. Mírale. Uy, estos manes vieron cargados. La gasolina, ¿cómo la consiguen ustedes? La gasolina la conseguimos aquí. Aquí pedimos la colaboración entre todos y todo el mundo va dando su granito, aportando su granito de arena, se reúne y se compra el garón, la pimpina de gasolina. O sea, que la gasolina es el que la dona. Es el que la dona. Todos los que vienen van donando su granito. A 500, a 1,000, a 2,000. Todo lo que se va recibiendo. La que ustedes ahora mismo no tienen gasolina. Todos tenemos gasolina, tenemos jones o gasolina. ¿Y si no llega la gasolina? No hay volante. Hay que llenar el tarro este. Hace 25,000 pesos, aquí el compañero nos va a colaborar. ¡Aplausos! 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 ¡Qué abuelo! ¡Está bien! ¡Dale, está bien la espalda aquí! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Privao! ¡Privao! ¡No va a haber caminas para el pueblo! ¡No va a haber caminas y con alambre! ¡Con alambre! ¡Está bien una de ellas brava! ¡Ah! Yo tenía ganas de patear, pero yo creo que me está dando miedo. ¡No! ¡Si se puede patear! ¡Ey! ¡Esta chiquita! ¡Esta chiquita! ¡Esta chiquita! ¿Ustedes son de qué barrio? El barrio de las delicias. Los Bucci. ¿Qué barrio? El barrio de Montecarnero. ¿Vinitas a patear, bolas de cartera? ¡Sí! ¡Pues listo para los bolas de cartera! ¡Ahí! ¡Estos mares aquí se preparan! ¡Mira! ¡Es de hierro! ¡Paroque marcelo! ¡Mira! ¡Mira! ¿Ya tienes la cuota para gasolina? ¿No? ¿Hay que comprar $50,000 pesos? ¿Cuánto hay? ¡Oh! ¡Mira! 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 Oiga, pero hasta que no consiga la cuota, no hacen la vaina. Porque es que hay que aprender una sola. Una sola ya. Estás recogiendo ahora y después... ¡Eeeeh! ¡Una! ¡Mira! ¡Mira! Y todo el mundo va metiendo ahí. Ustedes tienen guantes. ¿Estos guantes son para qué? Para sacarlas. Para cuando se prenden se sacan prendidas. Se sacan prendidas. Pero este... ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira lo que tiene aquí! ¡Oh! ¡Cero fotocopia! ¡Nada! ¡Tu usas a la mano pelada! ¡Mano pelada! ¡Así te quemen! ¡Así me quemen! ¿Eso cuándo ganas? Eso da lo que vendí con la... ¡Solo tres días! ¡Este día te has quemado! ¡No! ¡Este man es bravo! ¡Y estos manes aquí están preparados con su bola de candela! ¡No! ¡No las pesan más! Mientras pasaban los minutos comenzaba a llegar gente y más gente. Y como en toda fiesta de pueblo no pueden faltar los voladores y los traqui-traqui. Música Completada la plata para la gasolina y apenas terminó de tocar la banda, prendieron la primera bola de candela. Música 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 Y enseguida se vino una tras otra. Eso era un aguacero de bol de candela. Música 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 Varias me alcanzaron a rozar, pero la verdad fue que no me quemaron. Por un momento me alcancé a sentir como si estuviera en una batalla de esas de películas de época. Música No me quise quedar con las ganas de coger y tirar una bola de candela. Música 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 porque la hace la gente del pueblo para el pueblo. Después que se calma la vaina, los pequeñines aprovechan para patear. Bolas de candela pequeñitas. Ahí están las nuevas generaciones. Siempre quedan algunos afectados, pero nada de qué preocuparse. Ah, compre, ¿qué es el que lo acarició la bolita? ¿A dónde? Oye, este manda a mí otra vez. Y eso es un paso de la pena. Siempre estás quemando. Cóngelo, hasta más si lo quemo duro. Me quemo aquí. Me quemo aquí siempre está en el suelo. ¡Corre, corre! La noche terminó pateando las últimas bolas de candela como si fueran un balón de fútbol, tirándose en paz. Como la agricultura es una de las fuentes principales del Carmen de Bolívar, me voy a conocer el lugar donde se distribuyen muchos estos productos. el mercado en mamón. Vean, y estaba por aquí, por el mercado del Carmen de Bolívar, y me encontré, miren, vean, esta vaina. Esta, esto se llama arequita. Arequita. Sí, pero usted hace yuca nuevo, ¿qué no? Bueno, aquí hay una buena. Y vean, y miren lo que me encontré acá, vean. Aquí hay pescado de toda clase. Y, esto no son bocachicos, son unos viejitos. Es un pescado que no crece más de ahí. Es igualito a los bocachicos, pero es así chiquitito. ¿Esto cuánto vale? 500 pesos. 500 pesos también, o sea que uno acá no joña David del Pueblo, es sabroso. Entonces uno con mil barras, dos viejitos de estos, arregla el día. Una de las cosas que llama la atención de Carmen de Bolívar es su arquitectura, y todavía se conservan muchas casas de esas antiguas, que para mí son muy bonitas. Las bolas de candela se dan en el marco de la fiesta de la Virgen del Carmen. Y hay muchas versiones de cómo se inició esta tradición. Me dijeron que usted se sabe la historia de cómo aparecen las bolas de candela acá en el Carmen. Yo he escuchado a muchas personas, mayores que uno, que las bolas de candela entraron por San Bram en 1816. Que la Virgen la traían en un barco y se cayó una vaina que está antes que traían los barcos. Y de ahí se iniciaron las bolas de candela. Pero me han dicho amigos míos que viven en España, que esto también lo hacen por España. Esto viene de España, entonces nosotros somos descendientes de los españoles. Y las bolas de candela es la fiesta de toros, todo eso viene de esos lados. La gente tiene muchas versiones de que las bolas de candela nacieron aquí, de una manera u otra no. Eso es herencia española, se confirmó que herencia de los murcianos. Los murcianos eran los que jugaban con juegos y con pirotécnicos. Y esto lo traen siempre a la fiesta patronal de cualquier pueblo. Aquí se comenzó a trabar eso desde mucho antes, desde 1916 que vino la imagen. Antes aquí había la fiesta, la Virgen del Carmen, y la gente pateaba bolas de candela. Ahora estoy acá donde la familia Díaz, que es una de las familias más tradicionales de hacer bolas de candela. Giancarlo, ¿ustedes de dónde sacan los recursos para comprar los sacos y los materiales que usan para las bolas de candela? Recursos entre todo el grupo, nosotros reunimos y compramos sacos, alambres. Ya después que subamos al centro y la vaina, ya recogemos para la gasolina. Y ahí nos queda y el día siguiente lo que quede, lo invertimos en sacos y alambres. La misma gente del pueblo ahora. Los primeros diez plata de nosotros. Y todos los diez, pero siempre que queda algo de la gasolina, se aparta para comprar más sacos y alambres. Estas son las tradiciones que yo creo que no se van a perder, porque cuando los jóvenes y los niños se apropian de estas tradiciones, no hay quien las acabe. Y esta es una tradición del pueblo, porque son ellos los que lo hacen con plata de ellos y con plata de la gente que dona. O sea, no hay plata de que el alcalde, de que el concejal, nada de eso. La tradición es que no se pierda y vencia al pueblo. Porque pierda de julio y sin bolas de cáncer las no pierden. Ya la gente cuando llega al mes de mayo, en mes de junio, se empieza a preguntar, ¿qué bolas de candela? ¿qué si la vamos a hacer? Primero empezó con mis abuelos, después lo que yo y mi papá, ya ellos fallecieron y ahora siguen los hijos míos. Hoy en día, esta es una tradición que uno trajo año tras año, entre más años, se va haciendo uno porque ya está más viejito, o va saliendo el otro, o se van... Ya los señores ya le dieron a los jóvenes, bueno, ahora le toco a ustedes. Ya ellos tienen que ir enseñando al que va a quedar para el otro año. Vean, y estos manes aquí están haciendo una cipote bola mamohuja. Ella está aquí en la patea. La gente, cuando no la llevo, todo el mundo pregunta por la bola grande. Vamos a hacer la bola como de King Kong, va a ser mucho loco. Y al que le caiga la espalda, ojo, a los rengas, los rengas y los quemas. Este man es el que la va a coger que pase de pirinola, ¿ve? Pájale un cabezazo. Oye, aquí tenemos uno de los damnificados de las bolas de candela, oye, ¿qué es lo que le pasó a usted? Una quemadura, una bola de candela, pero como uno es torero, tiene que morir en la riña. Y hoy otra vez. Hoy otra vez, hoy vuelvo a la revancha. Oye, no se irá a quemar otra vez. No, oye, entre más candelas es mejor. ¿Cuántos años tiene usted que está haciendo bolas de candela? 75 está nacido y 65 está haciendo bolas, lo cogí de mi papá. O sea, a los 10 años empezó usted. Sí, sí, sí. ¿Y cuántas veces ha quemado? Eso me enseñó mi papá. Mi papá tiene 103 años. Y todavía mi papá está haciendo así una grandota, así. Sí, todavía está vivo tu papá y hace bolas de candela. 106 años cumplió. La hacían, era de caucho. ¿De caucho? Antes, cuando comencé, cuando yo abrí mis ojos, la hacían, era de caucho. Resulta que el caucho, cuando se prendía y le pegaba a usted, uno se lo sacaba y le quedaba un hoyito. ¿Ah, o sea, de caucho o de llanta? De llanta, sí. De neumático. Y entonces la cambiaron, porque ya la gente chillaba, no querían vender, porque eso bota una chispa. Claro, es que el caucho se quema. Bueno, y eso le caía unido. Después la cambiaron de trapo con gas. ¿De pantalones viejos? Sí, de pantalones viejos. Después, ya ellos inventaron de chale ACPM. Pero la gente no botaba así, candela así como es. Después, la inventaron de gasolina. ¿La última, la de ahora? Sí. Eso vino aquí porque la luz era de Zambrano. Y la luz se iba acá ratito aquí y quedaba el parque oscuro. La imagen de la virgen quedaba oscuro. Inventaron la bola de candela eso. La bola de candela le daba traidad al parque. Esto no se acaba porque a nosotros nos gusta. Pero aquí nadie nos patrocinia, ni el alcalde, ni la alcaldía, ni nada. Nosotros todos estamos y andamos pidiéndole a la gente un saco, el señor, el loto, el loto, hasta las mujeres. Tiene tan apropiada la bola de candela culturalmente que los papás enseñan a los hijos a hacer bola de candela y a para llevar bola de candela. Tiene tan apropiada la bola de candela que las mujeres hace años no patiaban a las mujeres, hacen bola de candela y patian bola de candela. Hay una apropiación de lo cultural. Cuando hay una apropiación de lo cultural, de su pueblo patrimonial. Las querían quitar. Esas tradiciones que son así, de pronto que es el mismo pueblo quien hace la vaina, es difícil que la quiten porque es la misma gente la que busca la plata y toda esa vaina. Hubo un año que la quitaron. Sí, la prohibieron. En Millo, en Millo, en la epidemia quitaron eso. La prohibieron. Ah, pero de pronto por la epidemia. Antes de la pandemia. ¿No te acuerdas que antes de la pandemia nosotros llevamos unas bolas escondidas, nosotros y las escondimos y nos echaron la policía. Pero, pero, ¿sabe qué es lo bacano de estas tradiciones? Que estas tradiciones lo que hacen es que crean vínculos entre los barrios. Muchos aquí han tratado de prohibirla por lo peligroso, pero la gente sigue con la acción. O sea, hay que tomar medidas. Medidas que protejan, medidas que eviten, o sea, para evitar el peligro. Pero a la gente le gusta eso. Hoy las bolas de candela solamente son para mujeres. A ciencia cierta no hay una claridad de cómo iniciaron las bolas de candela. Pero lo que sí es cierto es que esta es una tradición arraigada en este pueblo. Y la gente se la goza y se la disfruta. Y con estas imágenes de mujeres pateando bolas de candela, me despido de ustedes. Oigan, y no se les olvide, si les gustó este contenido, compartirlo. Dejadme un comentario que yo se les estaré respondiendo. Nos hablamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!